¿Usted qué hace aquí? ¿Usted qué hace aquí, hermano? ¿De qué habíamos hablado? ¿Qué habíamos hablado usted y yo, hermano? ¿Qué hace aquí, este mugroso? Mira, lárgate de aquí, lárgate. Tú y yo tenemos un negocio. Bueno, hoy va a ser un excelente día. ¡Mami! ¡Mamá! Mi niña. Mi niña. ¿Qué pasó? ¿Qué son esos gritos? Mamá, mamá. Te lo juro que había alguien ahí mirándome mientras me cambió, mamá. ¡Mamá! No, yo no veo a nadie. No hay nadie. Cálmate. Mamá, yo no vi, te lo juro que estaba morposeando. Pero si no hay nadie. Mira. Por favor, mamá, ven a mirarte por ti a la vuelta. Pero cálmate ya. Vienen a mirar. Ya ven. Por favor. Ay, mamá. Ay. No hay. Estoy corriendo loca. No. Yo lo vi. Ay. Ay, no hay nadie. ¿Cómo será él? Mi amor Ay, oye, cálmate Diciste que no había nadie, mi amor Ya fui, mire, no hay nadie Mamá, yo estoy segura de que había alguien Ay, mi amor, mira, ya cálmate De todas maneras, eso debe ser un vagabundo por ahí Sin oficio, molestando por ahí No te preocupes De todas maneras, si lo vuelves a ver, me avisas Que yo lo pongo en su lugar a ese tipo Bueno, está bien, mamita, está bien Y a ver, apúrese, mi amor, que me le va a coger la tarde Ya está lista Ya está, ser hermosa A mí ni a veces No, no No, 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 ¿qué? No Para mí Sí, señorita Sí Está Está Tú eres el que me estaba espiando Señorita Qué pena Yo no la quería asustar ni molestar Solamente quería darle ese detalle Y yo solamente le pido a usted Que no me vaya a hacer nada, ¿sí? No, no, no Jamás le haría daño, señorita Por favor Gracias, está muy linda la rosa Ve ¿Y esto? Qué piedra tan hermosa ¡Tan hermosa! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mamá! ¡Mira! ¡Mira qué belleza esta piedra! ¡Como la pintaron de hermosa! ¡No sé! No, mi amor Mira, tú te encariñas con bobadas Camina mejor Ya te hice el almuercito Vamos a buscar Mamá, es que esta piedra No sé Me trae como Como recuerdos No sé Me hace sentir algo acá Todo lindo ¿Cómo así que recuerdos? Sí, mamá Mira, se parece hasta a mí Tiene el pelo amarillo Y tiene Las flores Que me encantan Así blanquitas Mira Cuáles recuerdos Mi amor No, Camina Camina Deja esa bobada Bota eso Eso tan feo Camina Vamos a almorzar Yo la voy a conservar Me encanta Me parece Que es todo mi gusto Y no sé La toco Y es como Bueno Tú no me entiendes Pero la voy a conservar Bueno, listo Vamos Con que sí Yo sabía que eras tú El que está dejando Esos regalitos Tan especiales En mi puerta Me encantan De verdad Tú no sabes Esa soy yo, ¿cierto? ¿Sí? Mira Eres un artista Te felicito Es que No sé Mira Yo veo estas piedras Y me hacen como Como familiares Como que no sé Me llenan el corazón Y sus paisajes Es como si yo las hubiera pintado Pero yo sé Obviamente que las pintaste tú Y Muestra Este somos tú y yo Y es que estás enamorada de mí O algo La mentira Es molestando Pero Mira, de verdad No sé Por qué Pero Yo Yo las veo Y son Tan especiales para mí Y también Tú Te me haces conocido No sé Yo como que siento Que te vi en algún lado Como que mi corazoncito Me dice No sé si de pronto Fue en un sueño O no sé Pero Pero me encantan Las estoy coleccionando Así que te pido Por favor Que me hagas Muchas, muchas más Y por ahí derecho No sé Desde que te conozco Me llevas otras piedritas Así que me pintas Con un vestido así Bien elegante Bueno ¿Sí? Te prometo que ahí estaré Bueno, listo Así quedamos Trato Chao Adiós Adiós Esta soy yo En un jardín Con muchas, muchas flores Esta soy yo En una montaña Muy, muy grande Donde el sol Da todo el día Y hay muchas nubes De algodón Para comérselas Y esta Y esta Somos Él y yo El extraño Que me deja piedras En un universo Mágico Amén Amén Gracias por ver el video 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 Mi reina espera, espera un momentico acá, ¿vale? Espera que te tengo una sorpresa Cierra los ojitos Ábrelos Mira Gracias papá, te amo Yo también te amo, mi reina ¿Cómo le vamos a poner a la muñequita? A Jofía Jofía Jofía, entonces Vamos pues No, no por aquí, por aquí mi amor No puedo seguir haciéndote esto Pero juro, te juro Que siempre voy a estar a tu lado Aunque sea de lejos Perdóname 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 Ya me acuerdo Ya me acuerdo No, no me toques Son muchos recuerdos ¿Cómo me pudieron mentir de esa forma? ¿Por qué no me dijeron nunca la verdad? Mi amor No, no me toques No, no me toques A mí no me interesa Él es el que debería estar acá Y no ustedes Por favor Mi amor Ay, maldita Si así, ¿ves? Ay Te amo papá Bien, te amo papá Bien, te amo papá y no No puedo seguir haciendo esto Adiós 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 papá Te amo Papá no Papá no Ay, mi niña ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Estás loca ¿Cómo me vas a dar solita? Papá, no me dices Papá No Yo no puedo vivir sin ti No, papá, ya, ya Ya voy a estar contigo Vamos a estar juntos otra vez, papá No pienses en esas cosas Me voy a dejar más solita, por favor No, yo lo creo Yo te necesito en mi vida Yo me acuerdo, yo me acuerdo Cuando sacamos a Confía De la basura Yo me acordé Yo te necesito Mi niña, perdóname 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 por haberte abandonado Perdóname No, yo no me abandonaste Tú me diste la mejor vida Y yo te amo, papá, por eso Pero no bajas de esas cosas Que me parten el corazón Tranquilo, yo Cálmate, cálmate Mamá, papá Yo les quiero pedir una disculpa Por cómo les hablé ahora De verdad Fue una montaña rusa De emociones Que No, la verdad No supe cómo llevarlo Pero Ustedes han sido los mejores papás Se han portado un bien conmigo Y gracias a ustedes Soy lo que soy ahora Y Yo solo quiero agradecerles Ay, mi amor Mira, la que tienes que perdonar No eres tú, mi vida Perdónanos, por favor Mira, no queríamos perderte Teníamos mucho miedo De perderte, mi vida No, aquí nadie va a perder a nadie Antes Conseguí algo muy importante Tengo una familia maravillosa Donde hay muchos nuevos comienzos En este momento Y Vamos a lograr muchas cosas juntos Mario Te pido una disculpa De corazón Yo no debí tratarte así Lo siento No, no Yo en verdad estoy Estoy muy agradecido con ustedes Porque Criaron una excelente mujer Y Yo te amo Yo también te amo, papá Y No te preocupes Que yo sé que todo lo que hiciste Fue por un bien Porque No estabas listo Pero Yo también te amo Muchas veces Los padres Debemos hacer Muchos sacrificios Por los hijos Pero el amor por ellos Jamás terminará Así pasan los años